Yo cuando me digo que se fue a todos... ¿Y este es lo que te digo? Filipinas ¿A por ahí tú a mí le has hecho? Sí, le déj que caer unos cuantos Mira, Polonia Mirá, Mirá, Mirá Mirá, Mirá Mirá, Mirá Mi abuela mandándome mi propio vídeo O sea, literal ¿Cuándo haces todos los residenciales por esta persona? Sí, porque son de donde son. ¿No es por la historia? Polonia. Portugal. No es de mi abuela. Ah, sí, sí. Digo, ¿de dónde tienen al niño esta pareja? Y le tienen ahí... ¿Dónde está ahí metido? Sí, sí. Todos tienen al niño. Todos, todos. Estaba en la más serena. Estas muñecas las hacíamos de trapo cuando éramos pequeños. Pero les faltan los ojos, la boca y todo. Suena así. Este pobrecito niño Jesús ha nacido... Te dejan los ojos. Ahí. Es tú también. En una vez. Te dejan los ojos. En una vez, ¿no? Y esto qué colorido, ¿eh? ¿De dónde es? ¿De México? Sí, sí. ¿Lo tienen que manipular? Por el colorido. Sí. ¿Con qué lo manipulan? ¿Con unas pinzas? No sé. Es imposible. Qué paciencia. Mira, ¿eh? Esa es la miniatura. Eso lo tienen que hacer con los microscopios, una lima de derecha potencia. Tres misterios en una cáscara de nuez. Bueno, pero no va de linda. ¿Verdad? 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 Sí. Mira, hay trópolis. La cinta y media, así que deberíamos... Es que me pasan a un miniatura. ¿A cuánto es lo que hay? ¿Te acuerdas? Salí, salí. Sí, me parece que hasta me fui yo, sí. ¿No se puede pasar? Es que todavía la tía mucho más. Yo me dejo llevar, yo me dejo llevar. Yo me dejo llevar. Aquí no, por aquí no se me da la soya. Sí, pero vamos a ver el casito. Por allí, por allí, salí por allí. Por allí, por allí. A la derecha. No, 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 no.